Damos gracias a Dios por la asistencia de todos ustedes pues Lógicamente después del Señor ustedes son lo más importante en este lugar No tendría razón si ustedes no estuvieran en este lugar Pero que bueno hermanos que siempre están con el buen deseo de querer aprender más Y sobre todo de querer servir mejor al Señor Vamos a estar nuevamente continuando con lo que es el seminario Y ya que veo a mi hermanita con los folletos estos Aquellos que no lo tienen porque como acá está en las clases que estamos impartiendo Entonces si ustedes lo quieren adquirir háganlo en este momento Para que así juntamente con su servidor podamos ir abriendo la hoja o la página Es donde vamos a desarrollar el tema Y así no hay necesidad pues de estar escribiendo Y lógicamente eso nos va a permitir avanzar más Así de que vamos a continuar hermanos Voy a suplicar que abran su folleto En la página 26 Recuérdense de que el día de ayer les comunicaba Que el folleto está diseñado por el seminario internacional que nosotros damos allá en San Salvador Pero directamente a pastores Entonces hay clases acá que solamente se le imparten a pastores No, no significa hermano que estemos escondiendo algo para aquellos que van a ser líderes Sino que hay aspectos pues que se tratan directamente con los pastores Pero los temas que se le imparten a aquellos que van a ser líderes Que se mencionan acá en la página 26 Porque en la página 25 se toca el tema de la selección y preparación de líderes Cómo es que se seleccionan los líderes y cómo se preparan Entonces acá se aconseja al pastor De que para que alguien sea líder debe de recibir un seminario Y entonces por eso es que están los temas acá Se le informa al pastor cuáles son los temas que se le da al líder Y siguiendo ese orden es que estamos desarrollando lo que es este seminario El día de ayer tocamos ya la vocación, la visión y el porqué de los grupos familiares De manera de que ya tocamos tres temas Pero hoy vamos a continuar con los requisitos y características de un líder Y luego el otro tema es el de los principios de homilética Así de que vamos a centrarnos hermanos En el tema de requisitos y características de un líder Pero hermanos desarrollado no está en el folleto Porque son versículos de la Biblia Que vamos a estar tocando O sea no está desarrollado No es un tema que se desarrolla acá en el folleto Sino que ustedes van a ir anotando los versículos que vamos a ir tocando Pero en la escritura Allí es donde están los requisitos y las características de un líder Pero si en el folleto están algunas funciones Que vamos a tocarlo en el tema Cuando estudiemos cómo operan los grupos familiares Así de que conforme vamos avanzando usted va a ir entendiendo lo que le quiero decir En esta hora Vamos a orar hermanos Para que Dios nos bendiga Creo que ya se repartieron los folletos Vamos a orar Padre gracias En el nombre de Jesucristo te damos por La bendición de estar acá reunidos en este lugar Le rogamos Señor que nos bendigas Instruyenos Que todo lo que hemos de estar impartiendo Pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón Y que pueda generar fruto Para la gloria tuya Y para el buen avance de tu obra En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén y Amén Nuestro Señor Aleluya Gloria a Dios Posiblemente Estén surgiendo inquietudes Con respecto A lo que estamos tratando Pero Al final del seminario Que va a ser el día sábado Vamos a A dejar un tiempo De preguntas Vamos a dejar un buen tiempo de preguntas Para que Ustedes puedan aprovechar Pero eso va a ser hasta El final De El seminario Vamos a leer hermanos Primera de Samuel Primer libro De Samuel Capítulo número 10 Primer libro de Samuel Y leemos capítulo Número 10 Y luego vamos a irnos a Primera de Timoteo Tengan listos ya Primera de Timoteo Capítulo número 3 De Primera de Timoteo ¿Estamos listos hermanos? Leo Primera de Samuel Capítulo número 10 El verso número 9 Dice la escritura Y aconteció Y aconteció Luego Que al volver Él La espalda Para apartarse De Samuel Le mudó Dios Su corazón Y todas Estas señales Acontecieron En aquel día Y cuando llegaron Y cuando llegaron Allá Al collado Y aquí la compañía De los profetas Que venía A encontrarse Con él Y el espíritu De Dios Opinó Sobre él Con poder Y profetizó Entre ellos Vamos a pasar Hoy a Primera de Timoteo Pero no pierdan La lectura De Primera de Samuel El verso número Dos en adelante El capítulo 3 Primera de Timoteo 3 Verso 2 Dice Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Marido De una sola Mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Acto Para enseñar No dado Al vino No pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Sino amable Apacible No avaro Que gobierne Bien su casa Que tenga A sus hijos En sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia Casa Como cuidará De la iglesia De Dios No un neófito No sea que Embadeciendo Se caiga En la condenación Del diablo También es necesario Que tenga buen Testimonio De los de afuera Para que no caiga En descrédito Y en lazo Del diablo Amén Hasta ahí vamos A dejar hermanos En la lectura Que pueden Sentarse Por favor Y no se le olviden Los que tienen Celulares Apagarlos Y atención A la palabra Del Señor Hermanos Antes de Desarrollar El tema Oigan bien Por favor Todos Antes de Desarrollar El tema Quiero Mencionarles Que Para poder Llevar a cabo Lo que es El sistema De reuniones Familiares Pues hay elementos Que son Que son vitales Dentro De lo que es La reunión Familiar Y por un lado Y por un lado Y por un lado está Lo que es El líder Un personaje Que se conoce Como el líder Luego está El asistente Pero De líder También está Un hermano Que se llama O hermana Que se llama Anfitrión O anfitriona Luego está Un secretario Un tesorero También está Una ayuda Que Es directamente Para atender Los niños Y finalmente Pues están Los miembros De La reunión Familiar Ya vamos a ir Tocando con detalles Cada uno De estos elementos Pero Le menciono Para que Por lo menos Ustedes tengan Una idea De lo que Es hermanos Los componentes Humanos Dentro De lo que es La reunión Familiar Ahora Dentro De esos elementos El más importante Lógicamente Es el líder El líder Es el responsable Para que La reunión Puede alcanzar Las metas Que también Vamos a Conocerlas A su tiempo Pero Él es el personaje Se puede decir Principal Él es el eje Principal Para que La reunión Pueda estar Funcionando Y alcanzar Sus frutos Ahora Como este Hermanos Este personaje El líder Estamos señalando Como La parte vital En la reunión Familiar Y a la vez Es un personaje Que se va a destacar Como alguien Que tiene Privilegio Dentro de la obra De Dios Pero al igual Que toda empresa Todos sabemos Que cuando alguien Va a querer Entrar a una empresa Se le exigen Requisitos Y a la vez Debe de poseer Ciertas Características De manera Hermanos Que en la obra El Señor No puede ser Menos Sino que Todos aquellos Que Queremos servir En la obra Debemos de Encajar Sobre todo En los requisitos Que el Señor Ha establecido Acá en su palabra Y Si nos establecemos Acá en la palabra De Dios Y ya veremos Que la cosa Va a ir caminando Como Debería de ser Porque estamos Dentro De lo que es El patrón Bíblico Ahora Este tema Hermanos De los requisitos Y las características Que debe de poseer Un líder Prácticamente Nosotros Lo hemos dividido En dos partes Lo primero es Los requisitos Que se conocen Como Requisitos Mayores O básicos Y luego Los requisitos Menores Aunque Esa palabra Menor Solamente es Para clasificar No significa De que son Requisitos Inferiores Pero Centrándonos En lo que es Los requisitos Básicos Queremos decir De que Los ubicamos Acá en Primera De Samuel Ustedes saben Que El capítulo Este Y los capítulos Hermanos Que están Antes de este Capítulo 10 Hablan con respecto A Saúl Quien Sería el líder Es decir El que iba a sentarse Como el rey En la nación De Israel Todavía acá Saúl No era el rey De Israel Dios Dios Lo estaba Preparando Para que Fuese El líder De Israel Pero Para poder Llevar A cabo Hermanos La función En este Personaje Dios Dice La Biblia Permitió Dos aspectos En la vida De Saúl Y eso es Lo que Hemos leído Acá En primera De Samuel Lo primero Que dice La escritura Es de que Cuando le dio La espalda Hermanos A Samuel Saúl Le dio la espalda A Samuel Es decir Para apartarse De él Dice de que Dios Le mudó Es decir Le cambió Su corazón Es decir No era con el corazón Que él tenía Que Dios le permitió Hacer la obra Sino que Primeramente Dios Le cambia Su corazón Yo creo Que eso es Importante Para todos Aquellos Que deseamos También ser Líderes Es decir Estar al frente De la obra Del Señor No se puede Hermanos Hacer la obra De Dios Con el corazón Que Bueno con el corazón Con el cual nacimos En el sentido físico Es necesario Tener la plena Seguridad De que nosotros Hemos adquirido La experiencia De que Dios Nos haya cambiado Nuestro corazón Eso es lo que se conoce Ya en el Nuevo Testamento Como la Regeneración No estoy diciendo Que en el caso De Saúl Lo hayan regenerado De ninguna manera Pero si se operó Hermanos Cierto cambio Pero ya en el caso Nuestro Si debemos de saber De que debe de existir Una regeneración Es decir Estar seguros De que ya Dios Tocó el corazón Nuestro Si a este Saúl Que iba a hacer Una obra Hermanos Es cierto Frente al pueblo De Israel Y no voy a menospreciar La labor de este hombre Pero la nuestra Es una labor espiritual Y como vamos a hacer Una obra de Dios Espiritualmente hablando Hermanos Una obra Especial Como vamos a hacerla Con el corazón Que tenemos Con el corazón Que Es un corazón De piedra Como la Biblia Lo señala No se puede Por lo tanto Es necesario Que tengamos La plena seguridad Que el primer requisito Es haber alcanzado La transformación De nuestro corazón Amén hermanos Dios ya les cambió El corazón a ustedes O sienten que nunca Han cambiado Dicen yo estoy aquí Pero nunca Dios Me ha cambiado el corazón Yo no sé que lenguaje Está usted hablando hermano Entonces si usted no sabe Que es eso Entonces no se lo han cambiado Todavía Hoy puede aceptar A Cristo en esta noche Si es cierto Hoy lo puede aceptar Mejor Antes de dar el paso Mejor acepte a Cristo Y conviértase a Él De veras hermano Conviértase Porque la Biblia dice Que cuando un ciego Guía a otro ciego Que pasa Los dos se van a ir Al hoyo Y aún va a ser peor La cosa Porque usted va a estar Conduciendo a otros Al hoyo Mejor arreglemos Nuestra vida Convirtámonos a Él Y bien convertidos Por cierto Porque Dios no quiere Pedazos de líderes No quiere pedazos De gente hermanos Dios quiere gente Transformada En su corazón Amén hermanos El otro detalle Ya dando por sentado De que todo Les ha cambiado El corazón Al Señor Es decir Que ya son salvos Por la gracia de Dios Dice la Biblia Siempre hablando De Saúl De que cuando Llegó a un collado Venía Venía una compañía De profetas Se encontró con él Y dice De que el Espíritu De Dios Vino Sobre Saúl Con poder Y entonces Profetizó Pero note que interesante Esto hermanos Ya dijimos que este hombre Estaba siendo capacitado Para ser el líder De Israel Nosotros también Estamos siendo capacitados Para ser líder En la obra de Dios Y a ese hombre Le cambian el corazón Pero también lo llenan Lo llenan Del Espíritu Santo Lo llenan Del poder de Dios Ahora lógicamente Hermanos Nosotros tenemos Que ubicarnos Que la obra nuestra No es una obra humana No se puede hacer La obra de Dios Así en el sentido Mental O En la capacidad nuestra En la experiencia nuestra En la habilidad nuestra En la fuerza nuestra En el intelecto nuestro No se puede Debemos de saber De que Si queremos ser líderes Pidámosle al Espíritu Santo Que nos llene Todo el tiempo Aunque seamos bautizados Con el Espíritu Santo Hay que darle Diciendo al Señor Lléname Ayúdame Auxíliame Bendíceme Que hermanos La presencia de Dios Del Espíritu Santo Puede hacer una realidad En cada uno de nosotros Ahora yo sé Que quizás no es pecado Hacer la obra de Dios Así Sin la llenura Del Espíritu Santo Sin el bautismo Del Espíritu Santo Pero no es lo mismo hermano Como dijo alguien Si usted se va De aquí a pie Perdón Si usted se va A México Se puede ir Por tierra A pie Y se puede ir Por avión De las dos formas Llega Lo único que una Llega rápido Y la otra Va a llegar de aquí A saber a cuántos Meses o años Se llega Pero lo uno Es muy lento Y lo otro Es demasiado rápido Así es en la obra De Dios hermanos Cuando tenemos La llenura Del Espíritu Santo Uno siente La eficacia Y uno siente De que Dios Está con uno Y uno siente De que la gente Está recibiendo El favor De parte del Señor Pero en lo humano Es bien difícil Muy difícil De manera de que Ojalá de que Entendamos Que esto es más Que prioritario La llenura Del Espíritu Santo Es más Que necesario Muy vital Por eso es que Cuando el Espíritu Santo Descendió En el aposento alto Ustedes se recuerdan Dice la Biblia Que descendió 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 Dice la palabra Pero fue como Un viento Recio Cuando dice Así la Biblia Hermanos Fue como Un viento Recio Porque no Descendió Así Despacio El Espíritu De una forma Calmada Muy muy Suave Porque no Descendió Así Porque Descendió Con fuerza Sencillamente Porque el Señor Quería demostrar Su autoridad Es decir Demostrar Que el quería Tener control De su obra Control De la iglesia Que supiéramos Hermano Que el quería Tener El control De su obra La autoridad En su obra Pero desgraciadamente Uno le da la espalda Al Espíritu Santo Y ya no tiene Control De nosotros Ni de la obra De Dios Pero no se le olvide Que estamos A tiempo Lo que queremos Ser líderes Quieren ser líderes Hay que buscar Y eso no lo puede Hacer nadie Por usted Es usted Que lo va a buscar Y pedirle a Dios Noche y día Decirle Señor Yo quiero servirte Pero con poder Quiero tener Tu poder Tu respaldo Tu llenura Entonces dame Esa llenura Y Dios que bueno Y que conoce Esa necesidad Nos va a bendecir Amén hermanos Así de que básicamente Estas son las necesidades Primordiales El tener un corazón Nuevo Y en segundo lugar El tener La llenura Del Espíritu Santo Ahora otro detalle Hermano Vamos a irnos A Primera de Timoteo La porción que leíamos Primera de Timoteo En el capítulo Número 3 Aquí se hablan De otros requisitos Que debe tener El siervo de Dios Directamente esto es Para los ministros Lo que se ve acá Pero en alguna medida Hermano La labor que el líder Está desarrollando Por su Función Por su carácter Es una labor Muy importante No estoy diciendo De que son ministros De Dios Y no se vayan a equivocar Por favor Pero si Estamos hablando De que es una labor Espiritual Yo sé de que son detalles Y el caso nuestro Lo hemos enseñado Allá al líder Lo que acá Se menciona Y ya van a ver ustedes De que encaja Encaja Hermanos En el servidor Del Señor Dentro de esta función Como líder Entonces lo primero Que Se toca acá Oigan bien hermanos Oigan todos los que Ya son líderes Y los que quieren ser líderes Oigan bien Lo que se señala acá En el verso número 2 Se habla De que el obispo Debe de ser Irreprensible Irreprensible Decir no debe de Reprendérsele Al ministro Pero en el caso Del líder Se requiere también Hermanos Que No se pueda reprender Y aquí se señala Una serie de detalles A donde el siervo de Dios No se le debe De reprender Y oigan hermanos Primero se dice De que debe ser marido De una sola mujer Ahora esto No significa De que se deje De lado a la mujer Lógicamente En el carácter De la palabra de Dios Se toca también De que la mujer Debe tener un solo Marido Pero ustedes saben De que Literalmente Alguien puede tener Una sola mujer O un solo marido Pero en el corazón A veces existe La infidelidad Ahora piensen Por favor hermanos Piensen En un líder Que en su corazón Sea infiel Piensen Piensen hermanos En un personaje Que va a ser líder Para comenzar Se va a relacionar Con Con mujeres Y con hombres Se va a relacionar Con el sexo opuesto Y si en su corazón Es infiel Que con facilidad Le da cabida Hermanos A A alguien que le gusta Porque Sus ojos Se prendieron En alguien O los ojos De alguien Lo prendieron A él Usted viene A él Y sintió Como cierta Atracción Y con facilidad Le abrió Su corazón A ese Personaje O a esa Personaje Este personaje Hermano Es un atentado Porque usted sabe Que cuando se le da cabida Al corazón Lo que hay que esperar Es tiempo Para que ese pecado Vaya agarrando Su proceso Hasta que Da a luz Y de repente Plao el bombazo Pero es algo Que se ha venido Maquinando Hace tiempo En el corazón De él Por eso Es que todo líder Debe de cultivar Cultivar Fidelidad A su cónyuge En su corazón ¿Están oyendo hermanos? Para que ustedes No vayan a ser pícaros Pues si no vayan A salir ahí hermanos Que se enamoraron De la anfitriona O de la anfitriona Es cierto O que se enamoró De la hermanita A través de su esposa Su esposo Y de repente Aparece de que le gusta La hermanita El hermanito Le gusta Y como usted Es el líder La líder ¿Y qué va a ser La hermana O el hermano? Si se supone Que usted tiene Influencia En ellos Uno puede abusar Hermanos De una posición Que Dios le dé Y esto es delicado Hermanos Es delicado Y ustedes conocen Casos Donde se puso De líder Alguien Y de repente Le quitó La mujer Al anfitrión Si de repente Aparecen ahí Hermanos Con Una situación Toda rara Chueca Por eso Se requiere Se requiere De que el líder Sea fiel En su corazón A su cónyuge Eso es lo que la palabra De Dios Enseña Marido De una sola mujer Pero no tanto Por el papel Que se firmó No tanto Porque Literalmente Tengo una Es asunto De fondo Es asunto De fidelidad En nuestro Corazón Amén hermanos Así de que Cuidémonos todos Y esto es para todos Nosotros Cuidémonos Cuidado Si usted tiene Su esposa Cuídela Si tiene su esposo Cuídelo Y no se enamore De nadie Enamorese de él O de ella Y ese debe de ser Su príncipe azul O su princesa O su príncipe morado Pero de todas maneras Debe de ser Su príncipe Pues si porque Algunos ya no lo ven azul Ya no Ya no la ve Como la princesa O ya le ve Sus defectos Pero mismo Y que quiere Ser adultero Ser fornicario Ser pecador Mundano Falso Eso es lo que quiere ser Que Dios tenga Que recriminar Un día Y condenarlo Por haber sido infiel Por eso cuidemos Nuestro corazón Hermanos Porque la Biblia dice Que de aquí Es donde se producen Todos los pecados Que uno puede cometer Amén hermanos Y mire que a tiempo Se lo estoy diciendo A buena hora Para que no No lamentemos Después y diga A mi nadie me lo enseñó Hermano Nadie me lo enseñó Como que nadie Nadie se lo enseñó Y no Dios No se está hablando En esta noche pues O no nos está hablando En esta hora Así de que cuidado Ahora si usted siente Que ese es su corazón No lo puede dominar No se mete en esto Si siente hermano Que es Que Fácil Para caer en las garras De alguien Cálmese un poco Y mejor madure Discipline su corazón Pero Yo creo que humanamente Todos somos Hermanos Blandos Al pecado El asunto está Que Dios nos ayude A nosotros Que no nos soltemos Es como que en el fondo Es lo que Dios quiere Que uno entienda Lo que es Porque la Biblia Manda a ser Irreprensible De cuando se manda eso La cosa es delicada Imagínese que Dios Nos dice que seamos Irreprensibles Como servidores Irreprensibles Que no tenga que Reprenderlo En nada Ahora Quien lo puede hacer Hermanos O a quien no lo van A reprender en algo Dígame usted Y por eso Al verse uno En la escritura Y por eso Señalamos el día lunes Con respecto A la necesidad De enmendarnos En base a la palabra Cuando uno se ve aquí Uno se da cuenta Que esto es delicado Pero como que Dios Lo que quiere Es que nosotros Entendamos lo que somos Para que busquemos Su presencia Es auxilio Porque cuando Dios llega Hermanos La palabra de Dios Se cumple En cada uno De nosotros Amén Están listos Para seguir adelante En la obra de Dios Si o no Dispuesto a servir Al Señor Si o no Hermanos Porque todavía Es tiempo Todavía es tiempo Pero Por supuesto Dios Quiere que le sirvamos Y adelante Hermanos Luego se dice Sobrio Aquí se habla De sobriedad Sobriedad Sobrio La sobriedad Bíblicamente Lo que significa Es equilibrio Usted sabe Que cuando una persona Hablando De los alcohólicos Es una persona Que se emborracha Uno dice Esa persona No está sobria Y uno le dice A la gente Haga el cuatro Le dice uno Es famoso cuatro Haga el cuatro Y se ponen Queriendo hacer el cuatro Y la gente Y la gente Se van Porque no pueden Ahora el que está Sobrio Si lo puede hacer Porque ya sería Una desgracia Que necesitamos El cuatro Nosotros Pero hermanos En el sentido Espiritual Porque eso es En el sentido Físico En el sentido Espiritual Uno puede ser Desequilibrado Y la Biblia Manda A ser sobrio Equilibrado En el sentido Espiritual Uno puede ser Desequilibrado Ahora no necesariamente Hermanos Y voy a A referirme No necesariamente Pues a Asuntos de Pecados Extremados Porque yo creo Que aquí Habemos siervos De Dios Gente que Lo mejor Pues dentro De la iglesia Del Señor Me refiero A las congregaciones De ustedes Porque desde luego El líder Digamos perdón El pastor Lo invitó acá Es porque Tiene cierta confianza En usted Quizás no vamos A hablar acá De que Algunos de ustedes Tienen dos Tres mujeres Cuatro Cinco Seis hombres Verdad Porque ya sería El colmo Pero Espiritualmente Hermanos Ustedes conocen De que hay un carácter Hay un carácter En la palabra De Dios Ahora también En el sentido Físico Pero no en el sentido De Voy a hablar De De tener Alguna Que hay algún Defecto físico No en el sentido Si no Yo voy a señalar El detalle Del aspecto Externo Pero oigan hermanos En el sentido Interno Ustedes conocen Que la Biblia Habla De un carácter Y por ejemplo En el capítulo Número Cinco De Gálatas Ahí se habla De los frutos Del espíritu Que es el carácter De Cristo Ahí se habla De que El ministro Perdón El cristiano Debe tener amor Paz Gozo Bondad Benignidad Paciencia Fidelidad Templanza Y mansedumbre Ahora piensen Por favor Piensen por favor No hermanos En un líder En un líder Que sea muy amoroso Muy amoroso Él no puede darse cuenta De que alguien Tenga necesidad Que es capaz De dar hasta Su propia vida Tiene una virtud Pero piense Que este líder Este líder No tenga la virtud De la paciencia Por ejemplo Está predicando Quizás se forzó Para dar el mensaje Pero de repente Alguien por allá Dijo El mensaje De el hermano líder A mi no me gusta No me gusta Como predica Que raro predica Usted le golpearon Su ego Máxime Si usted se ha esforzado Es cuando no hay paciencia Lo que uno hace Es no soportar aquello Y de repente Reaccionamos Y en el siguiente mensaje Que va a dar En la reunión familiar Ataca al que le Señaló Su defecto De que pasa ahí Que sencillamente No hay Equilibrio hermanos No existe No existe un equilibrio Porque bíblicamente El líder Debe tener paciencia Si uno lo critica Uno lo que tiene que decir Ore por mi hermano Yo estoy De acuerdo De que tengo Mis defectos Pero estoy luchando Por mejorar Pero no se anda Molestando De manera De que en lo espiritual Hermano Debo tener un equilibrio Y por eso señale El carácter Que se refleja Allá en el libro De los Gálatas Donde está el carácter De Cristo Jesús Porque el Señor Internamente Era muy equilibrado No vayan a decir Ustedes que el Señor Por ejemplo Era paciente Pero no era manso O era fiel Pero no era amoroso No Todas las virtudes Que se mencionan Hermanos En la palabra de Dios En cuanto a los frutos Del Espíritu Estaban en Cristo Jesús Así debe de ser el líder Amén hermanos Ahora en lo Externo También uno puede ser Desequilibrado Porque piensen ustedes En un personaje Muy espiritual Hermano Muy espiritual Pero que ni tan siquiera Pueda peinarse Imagínense que Con el pelo Todo alborotado A la reunión familiar Todo barbado Con la camisa Desabotonada En chancletada Es decir Con chancletas Y se siente La reunión familiar Hermano Como que estuviera Como que estuviera En el cine Piensen ustedes En un personaje así Hay mucho que desear La gente va a decir Muy bonito el hermano En el sentido espiritual Pero ni peinarse puede El pobre Te quiere decir Que hay una deformidad Ahora Como se imaginan Ustedes a Cristo hermano Bueno yo se que Casi siempre No lo han mostrado Como peludo Pero el Señor No era peludo Si la Biblia Manda hermanos En primera de Corintios Que el hombre De tener cabello corto Como es posible Que el Mande a que tengamos Cabello corto Y él era peludo No es posible eso Ahora que la tradición No la ha mostrado así Es otra cosa Pero la Biblia No muestra eso Pero como se imaginan Ustedes al Señor Se le imaginan Sucio Se le imaginan Ustedes hermano Mal vestido Sin bañarse No No hermanos Uno se lo ve Equilibrado Por dentro Y por fuera Por dentro Y por fuera Así de que ustedes Como líderes Tienen que aprender A bañarse Todos Están oyendo hermanos Así de que Por lo menos Cuando vayan a dar La reunión familiar Bañense Y peinense Rasúrense Los varones Las hembras Por supuesto que no Pero rasúrense hermanos Échense algo En las axilas Porque imagínense Ustedes que vayan A Cuando lleguen A la reunión familiar Y lleguen a un fulano Por ahí Dios le bendiga Hermano líder O hermanita líder Dios le bendiga Cuando levante la mano Hermano O los brazos Para comenzar Ver del mosquitero Aquí Sucio Aquello Y el Mal olor Y el hermano Va a caer Acostado en el suelo Usted va a decir Que gran poder Tengo No es el Tufo Está matando A la gente No El líder Tiene que Que mantener Equilibrio Hermanos Están oyendo Hermanos Las uñas Mantengan Las limpias Lo que Bueno Algunos trabajan Quizás de mecánico Quizás No vamos a ser Tan extremistas Pero Por lo menos que Hay que luchar ¿Verdad? Hacer la lucha Por mantenerlas limpias Limpias Las hermanas Deben ir bien peinaditas Bien arregladitas Y tampoco No Las hermanas No van a ir Con 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 Mini Como que a lucir Se van No 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 Vayan con Con ropa decente Honesta También ustedes No vayan con pantalones Flojotes Hermanos No Si aquí no es Mara Esto Si esta es la obra De Cristo Jesús Amén hermanos Si es la obra De Dios Los varones En el caso nuestro Exigimos Que el líder Debe de ir Con corbata Es decir Con camisa De vestir Y con corbata Ahora por supuesto Las hermanas No Pero los varones Si deben de ir Con corbata Camisa De vestir Pantalón De vestir De zapatos De vestir No es que sea pecado Que vaya a predicar Conten Hermanos No estamos Tampoco Como Y no nos Al extremo Pero hay gente Hay gente Que se fije En eso Y no tiene que estar En la Hermanos En el equilibrio Tiene que estar En el Bueno En lo que En lo honesto No No desequilibrarnos Porque La cosa Está muy mal Ahora Ahora los varones Dije de peinarse También la seba Pero los varones No tienen que ir Con cabello largo No van a ir Con el cabello largo Y la cola de macho Que hay atrás ¿Verdad? Y si la Biblia dice Que el cabello corto Es para el varón Lo largo Es para la mujer Es decir El cabello largo Pero la La hembra Es decir El varón Con cabello corto Y corte de hombre También hermano No sean mamayitas Ustedes ¿Verdad? Corte Corte de hombre Si aparecen Unos cortes Hermano Todo raro Toda la moda No Y las mujeres No Tampoco cuando digo Cabello largo En las mujeres No quiero decir Que arrastrando los pies O arrastrándose Por los pies No, 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 no Por lo menos Donde se vea Puede que tiene Su cabello lente Y que se distinga Que son mujeres Con mujeres Y luego las hermanas Que van a hacer la obra Con vestidos No pantalones Sino vestidos Vestidos Y los varones No con vestidos No con pantalones Pues si como ella No se atina hermano Si oye Más se imagina En Estados Unidos Y Hay que lavarse Los dientes también Hay que lavarse Los dientes Y bien lavados Para que cuando Prediquen hermano No se le venga A la gente Verde el mal aliento O con el oyejo De frijoles Aquí verdad Predicando Entonces la gente No pone atención Y Son detalles hermano Yo sé que son detallitos Pero ayudan 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 hermano La corbata Hay que sabérsela Ubicar Tiene que estar Bien centradita La corbata Que combine Con la ropa Oye hermano El líder Va a estar sentado En la reunión familiar No va a estar parado Pero imagínense Ustedes Que Cuando Bueno Cuando uno se siente El pantalón Se le levanta Un poco a uno Imagínense Que tenga pantalón Negro Y casi tiene rojos Y hay gente Que se fija En eso hermano Se fija Sobre todo Las mujeres Uff Se fijan Las mujeres Están diciendo Ah este ni vestirse Y ese líder Ni vestirse Puedes Ustedes No ponen atención Al mensaje Porque se lo están comiendo A uno Usted por eso Tiene que saber Vestirse Luego también La corbata La corbata Tiene su Bueno su Si su lugar No tiene que Que ser muy Ni muy demasiado Larga Ni muy demasiado Corta Como que fuera Corbatín Sino que más o menos Que llegue hasta Por donde esté El cincho Para que no haya Desequilibrio Porque la Biblia Manda Que debe ser Sobrio O no dice así La Biblia Hermanos Sobrio Y sobrio Es equilibrio Por dentro Y por fuera Así es que yo no tengo culpa Yo le estoy diciendo Como debe ser Un siervo de Dios Y como nosotros Queremos ser Siervo de Dios Así es que Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Hermano Y por eso Le estoy hablando Y señalando Todos esos detalles Para que No, no, no Seamos de tropiezo Para nadie Hermano Para nadie Sino que seamos De bendición Yo creo Yo creo algo Hermanos Ustedes Como líderes Van a ser Oigan Van a ser Imagen Uno De su ministro Van a ser Imagen De su ministro Es decir De su pastor Pero la gente No va a decir Otra cosa Sino Ah Así como anda este Así como anda esta Así es su pastor Pero uno está echando A perder el ministerio De Del pastor Uno Y lo otro es Que uno es imagen Del evangelio La gente va a decir Así como es esta Así es el evangelio Y lo más tremendo Que nosotros somos Imagen de Cristo Porque la iglesia Que somos embajadores De Cristo Jesús Amén hermanos Así de cuidado Así de que en esta noche Si queremos ser servidores De Dios Entonces hay que respetar La palabra La palabra Es de que todos Los que querían ser líderes Andan varones Andan con aretes aquí No se puede No usted Ha confundido la cosa No, 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 no No, 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 no Dios nos libre Cuidado Amén hermanos Y mucho cuidado Pero sigo adelante Dice Prudente Ese es el otro Detalle Estoy leyendo Verso número 2 Dice prudente La prudencia Es sabiduría Se refleja La forma de accionar Que debe ser Con sabiduría Hermanos Aquí podemos encerrar Varios aspectos Ustedes saben de que Y voy a centrarme Directamente En las reuniones familiares Hermanos Porque yo sé Que esto lo podemos ampliar En tantas áreas Pero Piensen ustedes Yo soy el líder Digamos Y mi modo Se me da un grupito De gente Eso puede llevar Mis hermanos A cometer una serie De anomalías Y como es mi anfitrión O mi anfitriona Es la reunión familiar La casa donde Se da la reunión familiar Yo ya siento Como que fuera esa Mi casa Yo ya quiero llegar A la hora Que me rompa La gana llegar Ya llego A la casa De la anfitriona De la anfitriona Ya Solo abro la puerta Y me meto Ya ni me siento Sino que me acuesto En los sillones Me quito los zapatos Ya me meto A la cocina Ni con permiso Decimos Abrimos la refri Agarramos ahí comida Y comenzamos a comer Nos metemos al baño Como que fuera de nosotros No Eso es ser imprudente Uno Para comenzar Si un líder Es varón Si usted es varón Y aún Alguna hermana Que es Líder O va a ser líder Si su anfitrión O anfitriona Perdón Si fuera hembra O varón El anfitrión Para comenzar Hermano Si se va a llegar Supongamos que el líder Es un líder Y la hermana Perdón Es un hogar Digamos Está la pareja De anfitriones Varón y hembra No significa De que voy a llegar Cuando no esté el esposo Ni tampoco voy a llegar A cada rato Ni tampoco voy a llegar Solamente a la hora Del almuerzo Ni tampoco voy a llegar A las once Doce de la noche No se puede Hermanos Sino que si voy a visitar Para motivar Tiene que ser en una hora Muy prudente Y solamente decir Lo que le voy a decir En cuanto a la motivación Y luego yo me voy Porque después La gente comienza a hablar Pero la culpa La tiene uno Por haber sido imprudente Amén hermanos Así que cuidado Con tocar cosas Que no son suyas Cuidado con agarrar Cosas que no son suyas Cuidado con llegar Donde no debe de llegar Hay que Tener Mucha distancia Lo mismo es con la gente Hermano Con los hermanos Oigan bien hermanos Lo que son varones Y van a tener quizás Una reunión Que es mixta Si van a visitar A alguien Que es mujer Tienen que procurar Si es casada Esa persona Que esté el esposo ahí Ahora si es Soltera Que estén los papás ahí Si llegara A la casa Y por algo de motivo No estuviera Digamos El papá De la muchacha O el esposo Entonces Lo mejor Es no entrar Tocar la puerta Y decir Hermana ¿Estás sola? Si Estoy sola No diga Dios le bendiga A tiempo Me trajo el señor No, 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 no Si no diga La hermanita Entonces Voy a regresar O mejor le voy a hablar Por teléfono O quería decirle Solamente De que Le espero en la reunión Familiar O si le traigo Una carta Pues porque Ya le voy a explicar Eso de las cartas Más adelante Aquí le traigo su carta Pero no vemos Porque El diablo es Terrible hermanos Y se han dado Muchos casos Y todo por imprudencia Por imprudencia Lo digo la mujer Cuando vaya a visitar Algún varón Lo mismo Si está solo No vaya a entrar Mejor guarde distancia Ahora Lo ideal Si se pudiera Es que le acompañe Alguien Si son casadas Las hermanas Que le acompañe a su marido Si es que se puede Si no se pudiera Pues Guardar la distancia Lo que le he señalado O si no Algún hermano Alguna hermana Que le acompañe Para poder hacer Las visitas Que hay que hacer Y adentro de lo que es El liderazgo Otro punto hermano De la prudencia Y esto es bien interesante Hay gente que se le va A acercar A comentarle Algún problema Se le va a acercar Le va a decir Hermano Hermano Quiero decirle Que tengo este problema Tengo este problema Con mi esposa Con mi esposo Con mi novia Con mi novio Usted puede ser Situaciones muy delicadas Hermano Todo lo que le comuniquen A usted Algún miembro Alguna miembra Algún problema Todo 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 lo que le comunique Usted no tiene que comunicarlo A nadie A menos Que necesite usted Consultar a alguien Tiene que hacerlo Con su pastor Pero no sean Lengua larga Ustedes Boca floja Chambrosos Porque quienes son Chambrosos Les pica la lengua Por contarlo Hay cosas hermano Que son muy delicadas Muy delicadas A mi me vienen Soy pastor Desde hace ya Más o menos 19 años Yo conozco cosas De miembros De mi iglesia Como De la iglesia Allá en San Salvador Y otra filial Donde estuve Que si yo cuento Que si yo cuento Hermanos Cosas Que a mi Que a mi Me llegaron A exponer Yo hago pedazos A esa persona O a matrimonios O a familias Pero no tiene que contar A nadie Y aunque su esposa O su esposo Le diga Mira contame Que te contó La folleta Que te vi platicando Con la fulanita El fulanito Contame 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 Y la Que hermano La orejota Se le va haciendo Al otro O la otra La orejota De De que hermano De De elefante Contame No 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 puedo No se puede No se puede Y ese es uno De los grandes defectos En la obra de Dios Hermano Y si usted Contó a alguien Usted ha hecho A perder Su Privilegio Nadie va a creer En usted Yo no creería En usted Yo hermano Si yo Si usted fuera así Y yo fuera miembro De su reunión Jamás ni nunca Yo llegara a su reunión Y mucha gente Lo haría Porque la gente Lo que requiere Es Líderes Que sean Muy Prudentes Otro detalle Hermano Hablando de la prudencia Es de que Cuando usted Le lleguen a pedir Como oración Aunque uno Este cansado Uno debe ser Muy sabio Y darle atención A la gente A la gente Le encanta Que uno lo oiga Bueno A nosotros Nos encanta Que nos oigan Yo no sé Que es como Se sentiría Usted Hermano De que Usted llegue A pedir consejo Y el pastor O el hermano O la hermana Medio lo atiende Y así a la carrerita Y luego le diga Apúrese 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 Porque yo estoy Preciso Además estoy cansado Ya me quiero ir A acostar Hable 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 Rápido 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 Hombre Rápido A nadie Le gusta eso Hermanos A nadie De uno Debe de ser así Atento Oír Y decirle Diga hermana Hable Tampoco no le voy a decir Hableme cerquita Verdad Aquí la voy a arrullar Verdad En mi pecho No, 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 no Pero si Hay que oír A la gente Y cuando ore Hay que ponerse En el lugar De la gente Hermanos Porque somos simples Para orar Tal vez el hermano El hermano Llorando Pero llorando Por su problema Y uno Como que no nos van Y nos viene Tampoco quizás No voy a decir Que necesariamente No hay Virtud Que adorne Tanto Al hombre Como es la honestidad Usted puede ser Hermano Lo que quiera En alguna empresa Pero si es una persona Honesta Usted vale oro Vale oro Dice el mismo patrón Dice Este es un tatarata Porque Ni hablar puede Pero eso si Es honrado Es honesto Y por eso No lo cambio Igual en el hermano En la obra de Dios Aquí se requiere Honestidad Mucha honestidad Cuando usted le pida Tienen que diezmar Al señor El que no diezma Acá Está robando A Dios Y el no diemba No hay que ser honesto No le voy a exigir A la gente Algo que usted no hace Por supuesto Tiene que diezmar Y todos tenemos que diezmar Pero tiene que ser Una persona Oren 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 Todos hay que orar Oren Pero usted no ora Pero ni medio minuto No ora Como un pastor Por allá Me recuerdo yo San Miguel Digo Vamos a vigilar Todos Vamos a hacer vigilia Vamos a pasar orando Al señor Y todos de rodillas Y todo el mundo Se tiró de rodillas Y un hermanito Una hermana Se levantó por ahí A hacer no se que Porque hay gente Que se levanta a hacer nada Pero se levantó Y lo vaya ando roncando En una maca hermano Al pastor Eso no es No es ser honesto Amén hermanos Por eso se requiere Honestidad Lo que debe De adornar nuestro Usted no pida Lo que usted no puede hacer Por supuesto No significa De que uno Como no hace Lo que debería De hacerse No lo hacemos No hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y el que lo hace El que ora Ese no anda diciendo oro El que ayuna Ese no anda diciendo ayuno El que diezmo Ese no anda diciendo Hermano Yo diezmo Yo diezmo Hermano Yo diezmo No No lo dice El que es honesto Hermano Ese no anda Con el Con la trompeta Ante todos Pero el decoro Debe ser La honestidad Luego hospedador El cristiano Debe ser hospedador Aunque en eso Hay que tener mucho cuidado Se debe tener el principio De querer compartir Con los demás Pero también Cuando alguien llegue Oigan bien hermanos Cuando alguien llegue A querer pedir algo Primeramente consulten Con su pastor Porque a veces Hay mucha gente Aprovechada Y sobre todo Acá en estos En este país Pues hay gente Que se aproveche Como la iglesia Que hay que ser hospedador Y a veces son ladrones Cuando menos Siente usted Le llevaron hasta la cama De donde usted dormía Entonces no hay que tener cuidado Mejor siempre pida consejo A su pastor Pero Si el pastor Le da el ok Entonces Usted debe de saber Compartir Y compartir lo mejor Con aquel que Hermanos Se le de Hospedaje Acto Dice la Biblia Para enseñar El ministro Cuando Perdón El líder Cuando predique Debe de Oigan hermanos Debe de Cuando predique Debe de Tener el cuidado De dar una enseñanza Porque dice la Biblia Acto para enseñar Cada vez que usted predique Asegúrese Que lo que va a predicar Porque usted va a predicar En la reunión familiar Asegúrese Que lo que va a predicar Deja un mensaje Deja una enseñanza Aunque sea sencillo hermano Su mensaje Muy sencillo Pero asegúrese Que usted está enseñando algo Ahora para Tener la seguridad De que uno Está enseñando Es decir Quiere enseñar algo Lo mejor que uno puede hacer Es comprender primeramente El pensamiento O el mensaje Que uno quiere dar Porque si usted no entiende Lo que va a predicar Mucho menos lo va a entender El que le va a oír Se supone que usted Es el líder Ahora hermanos En el caso nuestro En el caso nuestro Eh Allá en San Salvador En El Salvador En la misión nuestra Y yo sé que muchas iglesias Lo están haciendo Nosotros Eh Damos una guía Es decir Cada trimestre Se saca una guía Esa guía se le da al líder Ahí están todos los mensajes Desarrollados Entonces el líder Solamente lo que hace Es estudiar Lo que ya está En la Este es el tema Que voy a dar Este es la introducción Este es el cuerpo Del mensaje Esta es la aplicación De entenderlo Cuando uno lo entiende Entonces Cuando ya uno se para Delante de la gente O predica delante de la gente Ya la gente Hermanos Con facilidad Va a entender Amén hermanos Ahora yo sé Que como son líderes Pues no Van a tener quizás La habilidad Como la tiene un pastor Para desarrollar un mensaje Pero no significa De que no puedan También esforzarse Para dar un mensaje De todo dependerá Hermanos De que ustedes Aprendan A desarrollar En su mente El pensamiento Entiéndanlo Y entonces Con facilidad Van a dar El pensamiento De la palabra Del Señor Pero el líder Si debe de saber De que la palabra De Dios Manda a Ser acto Para Enseñar Amén No dado al vino Verso número 3 No dado al vino Es decir No debe de ser vicioso No debe de tener Vicio de alcohol Ni de cigarrillo Ni de droga Ni de nada No dado al vino Es decir No debe de ser vicioso No pendenciera Es decir No pleitisto Como di el caso De Cuando hablaba De las virtudes Del Señor O del carácter Del cristiano Que alguien lo señaló Y para que lo tocaron Alborotaron el panal Le sacaron el indio A usted Y comienza a discutir Con el hermano Con la hermana Con quien sea No, 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 no El líder no debe de ser Pendenciero Es decir No debe de ser pleitisto La palabra Pendenciero Significa Pleitisto No debe de ser Pleitisto No codicioso De ganancias Deshonestas En la reunión familiar Se va a recoger Una ofrenda Esa ofrenda Va para la iglesia A usted se le va a repartir Un sobre Pero hermanos En ese sobre Se va a depositar La ofrenda Que se recogió El día De la reunión Pero Dar Y no esperar Que nos den Amén hermanos Así que eso es Muy importante En cuanto A lo lucrativo Luego dice Amable De como que la Biblia Lo que quiere enseñarnos Es de que uno No debe de esperar Que nos den Sino más bien Dar Por eso es que la Biblia Dice Si no Amable Si no Amable Es decir No codicioso De ganancias Deshonestas Si no Amable Uno debe de Dar Dar Hermanos Con atención A la gente No hay cosa Más especial Que el ser Amable En todo momento Y en toda ocasión Posiblemente Quizás Su miembro Le hable por teléfono A su casa Le cayó la llamada Digamos a medianoche Donde usted ya está dormido Pero no por eso Uno va a ser pesado Con la gente Sino que la Biblia Dice Que uno debe ser Amable Luego dice La palabra Apacible Esto es Hermanos Amabilidad Pero amabilidad En lo interno La amabilidad Es en lo externo Esa de que Cuando uno Es amable Es en lo externo La gente dice Es muy amable Porque ven su actitud Amable Pero uno puede ser amable En el sentido de Abrazar a la gente Sonreírle a la gente Dar palabras bonitas A la gente Pero por dentro Uno puede estar Maquinando otra cosa Como Judas Judas besó al Señor Pero por dentro Que era Judas Traidor Pero uno puede ser así Dios le bendiga Hermanita la amo ¿Verdad? O hermanito la amo Lo amo Con todo mi corazón Hermano Lo amo Pero por detrás Le quiere meter el puñal Al hermanito A la hermanita Entonces no ser uno Amable tal como Dios Que el líder Debe de saber Gobernar su casa Es decir Los que tienen casa Y me refiero A los que tienen familia Que son padres Y sobre todo Cuando tienen hijos De dominio Porque Ya son viejos A mi modo ya Es difícil dominarlos Pero cuando tienen hijos De dominio Dice la Biblia Que debe de saber Gobernar su casa Ahora si no tuviera hijos De dominio Tampoco no significa De que va a ser Que quieran hacer Lo que les rompa Hacer A los que son suyos De ninguna manera Uno siempre tiene que mostrar El celo Y el temor a Dios Pero si hay un momento Pues de que ya no se pueden Dominar los hijos Pero Mientras se puedan gobernar Dice la Biblia Que debe de gobernar Bien su casa Que tenga a sus hijos En sujeción Con toda Honestidad Y a veces los hijos Más terribles En las iglesias Son los hijos de aquellos Que tienen privilegios En las iglesias Como los hijos Se sienten Está en librería Me contó Y me dijo Papi Fíjese que la EUNICE Llegó a la librería Y eso agarró el colón Y se fue a comprar Llegamos a la casa Y le dije Vení para acá Mamita Usted agarró un colón De la librería ¿Verdad que lo agarró? Sí papi Lo agarré ¿Y por qué lo agarró? Bueno pero lo volví a echar Mentira No lo había vuelto a echar Usted no tiene que hacer eso Ínqueseme Y me agarré el cincho Que por cierto Me han dado De darles a ustedes también Por alcahuetos Y aguados Ustedes son alcahuetos Le agarré el cincho ¡Bla! 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 Tres hinchazos Bien dados Por supuesto No a destruirla Porque la Biblia manda No destruir a nuestros hijos Y después le pedí Que le pidiera perdón Al Señor Digo Pues sí Pues sí hermano ¿Por qué? Uno porque De mi modo Yo deseo lo mejor Para ella Pero tampoco No solamente Me la voy a pasar Llevando en cuenta A Dios Sino que me va a pasar Llevando en cuenta La obra de Dios Hermano Yo no quiero que me digan Mire usted Bonito habla Pero sus hijos Ahora Corrigiéndolo Castigando Disciplinando El día de mañana Ya grande Quieren hacerlo Que le rompa La gana hacer Pero por lo menos No me van a encarar a mí Ni a usted tampoco Pero como nosotros Somos alcahuetos Hermano Y fíjese que su hijo Le acaba de quebrar la cara Ahí a la fulanita Al fulanito Ay que lindo Mi niño Espíritu de Tyson Tiene hermano Boxeador Va a hacerse La vocación De él Gracias señor Vea porque me da Un boxeador Una boxeadora Así ya falta En la familia No hermanos No Un solo Guantazo Le va a dar El señor A usted No No se puede Porque la Biblia Manda A saber A saber Gobernar su casa A tener De tus hijos En su gestión En su gestión En su gestión Con toda Honestidad Que no nos vayan A manchar El testimonio O el privilegio Amén hermanos Así de que Me imagino que todavía Quieren ser Servidores de la obra De Dios ¿Verdad? Porque dice la Biblia El que no sabe Gobernar su propia Casa ¿Cómo? Y se va a cuidar De la iglesia De Dios Si uno no puede cuidar Hermanos Los de uno Con los que uno Tiene dominio Que se supone Que son de uno ¿Cómo va a poder gobernar Los que no son de uno? Que ayer aceptó Hoy quiere ser líder No Tiene que tener un proceso Y vamos a ver más adelante El proceso que debe tener Todo aquel que acepta a Cristo Pero debe tener hermanos ya Un tiempo prudencial Y que también se vean Los frutos De esa persona Porque yo sé que hay gente Que madura rápido En el Señor Hay gente que pasa mucho tiempo Y nunca maduran Se pudren Pero nunca maduran Si hay gente hermanos Que son viejos De estar en el Señor ¡Uh! Viejos ya Años Nunca Pero ni se bautizan En agua tan siquiera Nunca sirven en la obra Nunca No son hermanos Nunca les gusta ser líderes O ser anfitrión Decir hermano Aquí está mi casa Hermano pastor Aquí está mi casa O yo Aquí está mi vida Para ser líder Nunca O decir hermano Yo voy a recoger la gente Para llevarla a la iglesia Son viejos Pero son niños Y hay quienes Realmente Se amanecen Se sienten demasiado Elevados No El único aquí Que merece la gloria Es el Señor Hermano de ahí Nosotros somos Un cero a la izquierda Y si estamos donde estamos Y seremos lo que seremos En la pura misericordia De Dios Le dice que no No voy a hacer que se amanezca Luego dice Verso 7 Y con eso voy terminando No O más bien Dice también Es necesario que tenga Buen testimonio Buen testimonio Luego dice De los de afuera Porque no puede tener Testimonio aquí Adentro Y afuera Somos patanes Malvados Y malcriados Y mundanos Entonces Testimonio adentro Y afuera Amén hermanos Pablo habla del testimonio También En 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 Efesios O en la epístola Los Efesios Ahí habla de Hermanos De las andalias Él está escribiendo Donde quiera Su trabajo En la escuela En la universidad Donde quiera Que nos acompañe El buen testimonio Amén hermanos Porque dice la Biblia Es necesario que tenga Buen testimonio De los de afuera Para que no caiga En descrédito Y luego dice Y en lazo Del diablo Entonces Sacredita la vida nuestra En espiritual Y el diablo Le prende el lazo Hermanos Y después Nos ata Y después Es difícil hermanos Ya la gente Ya no nos cree Y máximo En estos días Uy hermanos Yo ya Prácticamente Ser evangelio Es sinónimo De un malvado Porque ya no le creen A nadie Si hermanos Yo conozco de gente Que dice hermanos Yo ya no le creo A nadie Ni a ustedes Me dicen a mí A nadie No creo a nadie Nadie Por el mal testimonio A que todos estos aspectos Que están en La palabra Tanto en primera de Samuel Como En primera de Timoteo Sean una realidad Digámosle al Señor Yo quiero ser Irreprensible Quiero ser líder Quiero ser siervo Sierva tuya Irreprensible Quiero ser Señor Con un corazón nuevo Quiero tener la llenura De tu espíritu Levante su mano Delante del Señor Hermanos Todo levanta sus manos Todo levanta sus manos Todo Todo la iglesia Todos los siervos Sierva Todos Oramos a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Por Jesucristo Por poder abrir Tu palabra Y gracias Porque tú Nos has hablado Señor Señor